Sí, todos los días me preguntan por qué las notas más altas se dan en Canarias, Extremadura y Murcia, cada año. Buenos días, señor. Cojo los informes PISA y con ellos me seco tras limpiar la tubería, pero conociéndolos. Sigo permitiendo que los peor valorados tengan mayor posibilidad de acceder a un grado universitario en las comunidades más exigentes. Buen día. Pero de todas las explicaciones que hay en el mundo, hay una que es absolutamente mi favorita. Verás, las autonomías son la excusa perfecta. Si no se equilibran, ellas son tus enemigas. Y no estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto. Es tan sencillo como entender que la educación es una inversión de capital humano que debe ser justificada por una educación de calidad. Un cambio en la prueba disminuiría los resultados que justifican esta inversión, disipando la ilusión de progreso. Y este bucle ficticio me permite ganar dinero hasta que otro tenga que venir a arreglarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!